Actuamos de manera inmediata ante un problema reportado por el represamiento de agua en un tramo de la avenida Miguel Yunes en la vía San Borondón. Se nos ha generado una alerta de inundación como la podrán ustedes observar. La lluvia ahorita está más fuerte y por eso no hay desfobes, por eso el drenaje, por eso es que no inundamos aquí todo. La mala planificación y el crecimiento urbanístico en los últimos años ha derivado en rellenos irregulares que han colapsado los desfogaderos de agua. Ante ello, estamos interviniendo para hacer un canal de drenaje provisional que logre mitigar los impactos en esta época invernal. De manera puntual se va a exhortar a los municipios para regularizar los permisos respectivos dentro de los derechos de vía con los municipios de los cantones, en este caso San Borondón, para la limpieza que tiene que ser alrededor de los canales para de esta forma poder mitigar lo que está sucediendo. También trabajamos en la limpieza y desasolver el estero de Auvín para que el agua fluya sin problemas. Yo igual estoy muy agradecido, yo que vivo por aquí, vivimos todo esto, es un buen trabajo. Le damos gracias por lo que se han hecho presente hoy. Seguiremos trabajando para responder oportunamente ante las necesidades de los guayacenses. Guayas se mueve al cambio.